Hola a todos los apoderados y apoderadas del cuarto año básico, este video es para explicar la actividad número 2 para estas semanas que consiste en grabar un video donde él o la estudiante indique su cumpleaños en inglés, el mes de su cumpleaños en inglés y el de dos familiares, puede ser la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el abuelo o la abuela Ustedes eligen dos familiares Lo primero, ¿cómo debe decir el niño su mes del cumpleaños? Con la siguiente frase My birthday is on, my birthday is on y luego el mes Mi cumpleaños es en septiembre, por ejemplo My birthday is on September Octubre, my birthday is on October En marzo, my birthday is on March Eso es para decir el cumpleaños del estudiante My birthday, el mío Ahora, el de un familiar debe nombrar el miembro de la familia antes de decir cumpleaños Es decir, por ejemplo, para decir el de la mamá que es en agosto My mother's birthday is on August My mother's birthday is on August ¿Sí? Dice el de papá, que es en mayo My father's birthday is on May My father's birthday is on May El del hermano, que puede ser en febrero My brother's birthday is on February My brother's birthday is on February Es decir, my, luego el miembro de la familia Cumpleaños, birthday, is on, es en y ahí ¿Ya? Lo mismo puede ser con sister, hermana Grandmother, la abuela O grandfather, el abuelo Entonces, deben decir el cumpleaños de ellos mismos, del estudiante y de dos familiares Ahora los dejo con el ejemplo